Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús pone en sus corazones. Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Muchas gracias amiguitos. Bueno, en esta hermosa tarde les traigo un delicioso pan a petición de uno y varios amigos. Quieren que les haga un pan broche, un pan broche. Vamos entonces a hacer este pan broche en unos bollitos suaves, esponjaditos. Riquísimo, si lo vamos a trabajar con esta harina, con la harina gold medal, pero lo vamos a trabajar con la máquina para que vean ustedes como sale de bonito. Vamos pues ante el procedimiento y a la receta y gracias por dejar su like y por compartir mis videos. Muchas gracias. Ok amiguitos, aquí están los ingredientes. Bueno, para este prioche tenemos 3 tazas de harina. 3 tazas de harina, vamos a agregarla. Ok, sea 3 tazas de harina o ya sea 12 onzas o ya sea 336 gramos. Tenemos acá lo que es una cucharada de sopera de levadura o ya sea 15 gramos. Tenemos media taza de leche, tenemos 3 huevos, tenemos 28 gramos de azúcar o ya sea 1 onza o ya sea 2 cucharadas. Tenemos vainilla al gusto y tenemos 45 gramos de mantequilla. Eso es todo lo que vamos a utilizar en esta receta. Y vamos a amasar. Y vamos a amasarla. Si necesita un poquito de harina le vamos a agregar. Esperemos que quede bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Entonces aquí el seguro. Vamos a amasarlo tranquilo. Que se hizo lo bien todo. Le vamos a agregar una pizquita de sal. Que es lo que nos cortó. Ahí esta miren. Ahí estamos dando las máquinas. Ahorita les aviso si quiere más o ahí queda. Ok amiguitos. Le vamos a agregar lo que son 52 onzas o ya sea 55 gramos de harina. O ya sea media taza de harina. Eso es lo que hacemos. Le agregamos con cuidado que si no nos avienta la harina. A la tanícula la harina la harina no se lo recono y se sienta por encima. Si no nos avienta la political garde, aquí va a que la 20 de aán turna. Entetera. Aquí va aquí la appality parte. Ya no nos avienta la pizquita. Le vamos a dar 3 minutos más. Ok, en total van a ser 5 minutos. Ok amiguitos, ahi quedo, quedo excelente, vamos a sacar la masa, ok, ok amiguitos, ahi quedo excelente, de buen punto. Miren, muy bonita la masa, bueno vamos a ponerla en nuestro recipiente. Ok, para dejarla ahí 30 minutos de reposo, ok, porque tiene que tener su reposo para que nos quede super bonita. Ahi esta. Ok, entonces volvemos en 30 minutos para trabajarla. Ok amiguitos, miren como quedo, bien grandotote, ahi, 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 miren, ok, ahi esta. Bueno, entonces, vamos a, a bolearlo y hacer las bolitas. Bien, como quedo, muy bonito, vamos a ver, para calcular los, el tamaño, que quieren todos, de un mismo tamaño. Miren, vamos a Depois. 2T? zoom y en ig persisti o vayan. 吧. Poeta 2,2X. OK de Vault 1T? 2T? Ok, estos están muy grandes. Bueno, entonces aquí vamos a acomodarlos, a ver cuantos, para que quede bien cuadradito. Ok, completito miren. Ok, así, que queden estos biroches. Bueno, entonces vamos a dejarlos que queden su tamaño y los vamos a tapar con una bolsita. Vamos a agarrar esta bolsa. Esta bolsita está limpia, son nuevas. Pero le vamos a dar vuelta porque tienen esas letras y esas no es bueno ponérselas porque se despegan. Ahí está. Ok, así miren. Vamos a dejarlo ahí y luego regresamos, ok. Hasta luego pues amiguitos. Bueno, muchas gracias. Ok amiguitos, miren cómo está. Bien, bien quesiditos. Bien bonitos, miren. Bueno, al ponerles el huevito hay que tener mucho cuidado. Se lo pueden poner con una servilleta. Yo tengo mi brocha que compré yo muy especial para esto, pero es demasiado duro el pelito. Entonces mejor agarro la viejita que se ve toda, toda este, negrita ya de la viejita. Pero es más suavecita, miren. Ok. Entonces ahí vamos a untarlo bien. Bien untadito, miren. Que quede este excelente. Miren. Que quede bien untadito. Que quede bien untadito. Entonces salgan bien brillositos. Ok. Ahí está. Bueno. Lo vamos a cocinar a 350 grados Fahrenheit. O ya sea a 180 grados centígrados. Por unos 20 a 25 minutos. Ok. Vámonos pues. Cuando vean ustedes esas bolitas así. Con algo pin, 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 pin. ¿Cómo es? Pinchenlas. Jajaja. Y se devienten. Bueno. Muchas gracias amiguitos. Vamos entonces al horno. Ok amiguitos. Muchas gracias. Miren. Como quedó de bonito. Miren. Miren. Bien suavecitos. Miren. Puros colchoncitos. Miren. 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 Riquísimos. Miren. Riquísimos. Bien suavecitos. Miren. Una belleza. Ok. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Ok amiguitos. Muchas gracias. Miren. Ahí están nuestros pancitos. Prioches. Riquísimos. Y deliciosos. Miren. Bien suavecitos. Bien esponjaditos. De una forma. Super especiales. Miren. Miren. Deliciosos. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Por mis amiguitos. Que dicen que no pruebo el pan. Lo que pasa que a veces ya es bien tarde. Y ya voy a ver. A dormirme. Bien esponjaditos. Para un cafecito. Unos frijolitos. Un chocolate. Lo que gustes. Este pan se adapta. A lo que tu gustes. Y mira. Bien suavecitos. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Bendiciones.